¡Vámonos, átomos! Let's fucking do this. Run 2. Decapitation Edition. Esta es la nueva versión del run 2. Que ha salido. Hoy que estoy jugando esto. Pero hace poco, si no lo estás viendo instantáneamente. Este juego tiene una historia muy, muy curiosa. Y esa historia es... Que básicamente, mientras el desarrollo del juego, captó como la atención de Bethesda. Por alguna razón. Todo esto, supuestamente... No está probado. Y los de Bethesda se interesaron por el juego. Y ahí como que empezaron a sobornar o a preguntar... Supuestamente, agente del... Del equipo de desarrollo sobre el juego y tal. Y se empezaron a interesar por él. Misteriosamente, el día de salida del juego. El juego sale incompleto. Prácticamente injugable. A falta de casi todo. Inmediatamente ese día, la empresa que lo ha desarrollado se declara... No sé si en bancarrota o anuncia que va a cerrar. Y al mes, todas las personas que estaban en esa empresa, en ese equipo de desarrollo... Son contratados por Bethesda. Y forman un equipo nuevo para Bethesda. Sacad vuestras propias conclusiones. Por supuesto, esto al... Al publisher del juego no le hizo ni puta gracia. Y acabaron buscando otro equipo. Que es el Team 9746 o como se llame. Que es el que lo ha hecho. Para remozarlo y básicamente terminarlo, ¿no? Campaña nueva. Más NPCs. Más SideQuest. Y todo ese tipo de cosas. La verdad es que el juego tiene cierto parecido... Con el Skyrim. No lo vamos a negar. Pero bueno. Puede ser que por eso igual se interesara por el Bethesda. Y como veo que realmente no tenía nada que ver con Elder Scrolls y tal. Sino que iba más rollo de vikingos y eso. Y Helon decidieron a lo mejor en lugar de ir a juicio... Comprar directamente a los desarrolladores y ya está. En fin. Por lo que veis tiene COP. Así que eso es interesante. Y también tiene Direct Connect para jugar en LAN. Me imagino que será. Lo cual es interesante también. Vamos a crear un nuevo personaje. Como no hay nadie ahora mismo en el chat... Que pueda gastar puntos. Le van a dar mucho, ¿sabes? Y le voy a poner el nombre que yo quiera. Esto es lo bueno que tienen que empezar los streamers pronto. Tiene gente en el chat para gastar puntos. Y gastar todos los... Los puntos del canal. En... En elegir un nombre. Así que le voy a poner... Eh... Va a ser... Pitingo. Como es un vikingo... Le vamos a poner Pitingo. Y le vamos a poner... Piel super blanca. No tanto. Que parece un otaku. Vale, ahí. Un tatuaje resulón. Me mola este. Este mismo. Por supuesto tendrá que llevar una Crestal o Mr. T. Como no haya Crestal o Mr. T... Voto negativo el juego en Steam. Vale, no hay Crestal o Mr. T. Tenemos esta. Que está interesante. Esta coleta... Resulona. Res fachera. Y esta es más o menos la misma. Pero como con más pelo. Son muy parecidas todas las opciones, eh. Son muy parecidas. Este me imagino que será para hacerlo aleatorio. Vale. Me voy a poner la refachera esta. Por supuesto Rubio. Y... Bigote de Julhoan Rubio también. Por supuesto. Con trenzas a lo... A lo Tecno Viking. O sin trenzas a lo Tecno Viking. Mmm... Ah, no. Sin trenzas a lo Tecno Viking. Y barba... De leñador. O barba larga con trenzacas. A lo White Barbs. No, sin barba. Al viejo del estilo Hulk Hogan. Hulkamania. ¿Sabes? Hulkamania. Lo que veo que no hay caras diferentes. Todo bien. Fácil. Pulso W y spamea left click. Estupendo. Veo que está mezclado el rollo inglés y español. Da un poco de... No. Espanol. No, espérate. No digo espanol. Que si no se enfadan en el... En el YouTube y me ponen... Manita abajo. Madre mía. Bueno. Y eso que ha activado los subtítulos en español, pero no. 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 ¡Gracias! Vale, parece que somos un guerrero vikingo Pitingo Un renacido de la tumba Vale, parece que va un poco mal Vamos a ver que ajustes podemos bajar aquí Vamos a bajar el anti-aliasing Y antes he bajado esto Pero parece que lo voy a tener que subir Vale, control en tercera persona Un real engine Heimdall, el vigilante del Bifrost Vale Algunas cosas están en inglés y otras en español Es un poco extraño esto, ¿eh, chavales? Yo no digo nada Pero un poco mal Idioma de los subtítulos es Spanish Welcome, mortal Estupendo todo Básicamente que volvemos a vivir Somos, ¿sabes? Y Heimdall Que aquí no es afro Como en la peli de Thor Va a ser el único juego En el que he bajado de primeras La sensibilidad Y no tenía que haberla tocado, ¿verdad? Vale, todo bien ¿Somos un vikingo refachero? Mira el agua Quiero decir Y esto se supone que es el juego arreglado, ¿no? Todo bien, todo bien Quiero decir Teníais Vuestra única tarea Era arreglar el juego Teníais que sacarlo a medio del mirar Veo un poco de influencia de Arsul's aquí Parece que la calca del suelo De la runa Como que se proyecta en mi espada Por el de la espalda Por alguna razón En fin Solo teníais un ¿Sabes? Un trabajo Que era arreglar el juego A lo mejor Era demasiado desaguisado Arreglarlo Vale, ¿cuántas espadas puedo coger? Tres Vale, me voy a alejar otra vez Y a ver si puedo coger otra Sí Venga, vamos Cuatro, venga Zorro ronoa, ¿sabes? Vale Vale, veo que tiene inventario rollo Diabolo Y tiene como varios slots Para las armas Ok Puntos de atributo rollo RPG Skills Por supuesto tenemos árbol de skills Y especializaciones Por supuesto Otra vez Otra espada Está bien El aguapeta Hombre, esto está en español Lo de Pequeños cubos de madera Bien Hola ciervo Microciervos Vale Un ciervo me da experiencia Sangre animal Y raw meat O sea En plan ¿Sabes? No es carne Es raw meat Trozo de piedra Madre mía Que esto va a ser rollo Minecraft Mira esto papá Mira este caldero de cocina Puesto en cuatro piedras Quiero decir Si estáis presumiendo De que habéis mejorado el juego Y de que lo habéis arreglado Y todo ese rollo Sacadlo arreglado Y que funcione Chicos No hagáis estas cosas Genial Los arqueros Que las flechas Pasan por encima Tú y yo ¿Sabes? No me da el arco En fin Les han puesto Supervivencia Le han puesto survival Por alguna razón Porque todos los juegos Tienen que ser como el Ark Por lo visto Mira esas texturas del suelo Como se craquean No Ok Middle click El menú radial Vale ¿Y ahora qué? Vale Tenemos que cortar Cinco árboles Joder El vikingo Está mamadísimo ¿Era necesario Ponerle el rollo Ark al juego? Vale Puedes coger Todas las cosas a la vez Minar cinco rocas Vale Ups ¿Qué he hecho? He construido Vale Claro que sí Quería minar cinco rocas Pero a cambio Ah Que la roca O sea El árbol Tienes que coger el trozo Pero la roca La coge directamente Estúpido Ok Puedo crear armas aquí Armadura de cuero Oera Lanza de caza Gran martillo No sé qué Necesito aprender Las recetas También me imagino ¿No? Ya veo Aquí puedo guardar Mi basura Vale Y me imagino Que luego Puedo acceder Desde cualquier Refugio Supongo Dice que puedo Destruir un objeto En plan Para recuperar Sus materiales Vale Está bien Esto de que esté En inglés y español Mezclado Buenas Pues Bueno No está mal Bueno A ver Me esperaba Algo mejor También te digo Gran martillo De madera Materios necesarios Vale Y para craftearlo ¿Qué tengo que hacer? Vale Vale Ah He creado dos Porque soy Idiota Vale Pero podemos Destruir uno ¿No? Sí Bueno Es igual Ya tenemos Un martillo Y ahora tenemos Que construir La cabaña De no sé qué A ver No sé El tema De que le habian metido Cosas de construir Rollo Ark y tal No me acababa De convencer Me esperaba Más un RPG Más típico Pero bueno La verdad es que Bastante simple ¿No? Ostras Un NPC Y bueno La historia va rollo De que estamos En el fin del mundo ¿No? En el Ragnarok Y los dioses Nos han resucitado Y ya está No tiene mucha tela No tiene mucha tralla A ver A ver qué dice este señor Oiga Gloria Reborn I am half down Seer Of Waltenkeld O O O O What's left Of it Thank you For rebuilding This sacred domicile I sense You are charged With points Of Hasgardian Energy A gift From Haimdol Perhaps You should look Within And see Which of your Tributes You wish To enhance With this energy Vale You must allocate These points Evenly To raise All the faculties Equally Vale Tenemos 10 puntos De atributos Y nos podemos subir Rollo La fuerza La destreza La sabiduría O la constitución Esto será un poco Rollo Skyro Imagino Este tu subiera la vida Este te subirá La velocidad Y en la stamina Este te subirá el maná Pero también te sube La defensa Extraño Vamos Uno en aquí Otro en aquí Otro 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 aquí Y otro aquí Vale Nivel 1 Bien No sé No sé Sí Yo no sé La verdad Teniendo en cuenta Que es el segundo estudio Que coge el juego Si puedes construir En cualquier sitio O solo En En los pueblos Y mejorarlos Eso Lo tengo que ver todavía Porque acabo de empezar Pero está como Un poco pulido Tío Para ser el segundo estudio Que coge el juego Que se supone Que iba a ser La versión definitiva De todo eso Está como Un poco pulidillo Hostias Mira Es aquí Por ejemplo La textura Esta hace cosas raras No sé Va a ser un real Me esperaba Que estuviera Un poco mejor Mira como Corre En fin Luego Pone que está en español Pero no está en español Solo hay algunas cosas Es preocupante No sé Ataque ligero Se puede bloquear O esquivar El bloqueo Consume estamina Vale Bloquear Antes de que te van a dar Haces un parry Sí Me lo imagino Esquiva Consume estamina Vale Ataque pesado Left control Left control Para atacar Ok Heavy attack Breeding blocks And parry Vale Los ataques pesados No se pueden bloquear Knockdown Vale Vale El atacante Se pone en rojo Vale En otros juegos El ataque pesado Sí se puede parrear Aunque no se pueda bloquear Eso es interesante Los críticos Hacen un daño crítico Y luego hay daños Elementales De fuego Veneno Sí Lo típico Lo típico De los RPGs Vale Vale Hola Señor No podemos ser amigos Podemos llevarnos bien Toma Martillaco Toma Martillaco Madre mía Toma Toma La virgen Que le echo trozos No se andan con las tonterías Estos Estos del juego Madre mía Y ahí el agua hace una cosa rara Que puede ser de mi PC Pero no sé Tío Hace una cosa rara Algunas veces Pero bueno Ahora tiene el Ocon También Muy Vale Alguien ha jugado al Dark Souls Alguien del equipo de este juego Ha jugado al Dark Souls Madre mía Vale Dice que a lo mejor Los enemigos me dan objetos No sé Entiendo que tienen que poner Estas cosas Por si juega alguien Que no ha jugado nunca Un RPG Pero ¿Sabes? En plan El Dark Souls No te dice nada de esto Por ejemplo Y al final lo entiendes A base de morir Vale Runas Ok Las runas Son consumables Poderosos En plan Que te bustean Vale Y esto Runa del teletransporte Ok El efecto de la lluvia No está muy bien conseguido No sé A ver No es que esté mal El juego Teniendo en cuenta Que es un Port Remaster raro De un juego Que ya existía Que salió hace tiempo No está mal Pero no sé Me esperaba que lo hubieran Como perfeccionado más ¿Sabes? ¿Qué es aquello? Ah, echad un vistazo Estamos mamadísimos Con un estromazo Mejor no lo toco Un arquero por ahí Pero sí No, no, no Mejor no lo toco Ya veremos luego Para ver Para qué sirve Lo que no sé Me parece muy cutre Mira, aquí por ejemplo Han puesto En lugar de una antorcha Han puesto Un caldero de cocinar Encima de cuatro piedras Y encima no está ni Ni balanceado bien Como si lo hubieran hecho Así muy a prisa ¿Sabes? Que no sé Supongo que lo irán Parcheando Y lo irán mejorando Con el tiempo Pero Queda súper cutre Tío Pero bueno Después de los que Les hizo Bethesda ¿Sabes? De Vale, una verdad El enemigo se aproxima Estupendo Que básicamente Pagó a todos Los desarrolladores Del juego Para que no lo terminaran Supuestamente Toma Toma ¿Ayudó? Funka Madre mía Pero deja Deja de hablar Que nos están atacando Brother Quizás recuerda un poco El rollo del Fallout 69 Esto de hacer Campamentos Y Y tener que Defenderlos Vale Si las estructuras Las destruyen Las puedes reparar Entre por unas alas Si matan A uno de los villagers Reaparecen Vale Si la estatua es destruida El evento de la horda Fallará Estupendo Vale Parece que por lo menos Me ha dado algo de De armadura Muere puto Madre mía Las Las muertes son Exageradísimas Yeah Yeah Toma Dios Pero que le han puesto A este mazo Madre mía Como mata esto Así que esto debe ser Como la vida Del poblado Vale Tengo que ir a la piedra Esa que me ha visto antes Pero antes de eso Vamos a mirar por aquí Esa que pueda Recuperar la vida Aquí Aquí puedo cocinar Carne Muy rica Se lo necesito Un hacha De estas No Si Los brazaletes Parece que se desgasta La armadura Parece que se desgasta Según la llevas Me molaría Que una de estas casas Tuviera como una cama Para sentarse Y descansar O algo Ojo Un arma A ver 20 de daño Uno menos de daño Que la Mega maza Pero La podemos llevar Una mano Y bloquear Mola Ah Que podemos Reparar aquí Y no nos cuesta nada Vale Ok Eh Y como recuperamos vida Solamente Con curas Y eso A ver no se Creo que parte De la idea De construir un poblado Es poder descansar Y curarte Madre mía La sangre Uff Uff No sé A lo mejor Tengo que actualizar Los triples de la gráfica Pero es que Quiero decir No es que sea tampoco Un juego puntero Que necesites Pero hace cosas raras Las texturas Con esto El gráfico Si 81% De gráfica En una 16-60 Super Un poco exagerado ¿Sabes? Pero que es que le hago papilla Tío Pero que estoy Estribamadísimo ¿Soy toro o qué? Les meto unas troñas Tengo que destruir Ah, esta no es Es aquella de allí Vale Pues vamos para allá O sea Quiero que me detenga Cocinar A lo mejor puedo descansar Por aquí en algún lado Vale Parece un poco juego De 360 De 360 La verdad ¿Sabes? Pero bueno Digamos que es un indie ¿Vale? Porque Champiñones Melorfo Esto ya es un poco Escalino De coger champiñones Y cosas Y cosas por el suelo A ver Vamos a cocinar Cocinar champis Y si me los como ¿Qué me hacen? Me va regenerando la vida Me va regenerando la vida poco a poco Y tengo como una barra de hambre Un poco Minecraft ¿No? Encima de la vida Que va como Bajando Mientras me sube la vida Aquí abajo a la derecha Tengo unas slots Para algo Pero no se para que es Ok Vendas No vas a poder simplemente Sentarte en una silla Y descansar O algo No puedes simplemente Entrar en Mordor Puede ser Pero es que pociones Realmente no hay Hay como unas Runas Aquí A lo mejor Luego hay pociones Pero hay como unas runas Que si las usas Son el típico Efecto de las pociones ¿No? Te sube O te buffa Pero si Seguro que hay pociones Luego Pero no Como está la rueda esta ¿Sabes lo que quiero decir? Es un poco extraño Que esté la rueda Y luego eso Pero bueno Hostias Parry Madre mía Si es que estoy Estoy mamadísimo Bro Mira este Que puntería tiene Las flechas Pasan por encima De mi cabeza Y la mitad de las veces No le sale a la flecha Del arco Hombre Me ha dado una No se Me esperaba un poco más No está mal Pero me esperaba Un poco más Si pensamos Si pensamos que Es un rollo Indy y tal Y que Es un juego Que han tenido Como que terminar Que estaba sin terminar Arco metralleta Es Legolas Que ven tus ojos De elfo Pero me esperaba Un poquillo más Sinceramente Sinceramente Esto es Texto de ese Texto de De historia Vamos a coger Dos de estos Champies Que viene bien De momento De momento no parece Que tengamos Peso Rollo Skyrim Y nada Por el estilo Así que Bien Esto parece Una zona De tutorial Y tal Más que Que a ver Se entiende Vale Antes de Yo creo que Igual si exploramos Un poco por aquí Tendremos daño Por caída Igual es el momento Por Loki Te pones Muy Loki Me parece que esto Igual es la salida Por aquí Ahora Ahora Lo tocamos Vamos a explorar Primero ¡Hala! Que me ha dado El mamadísimo Este Toma Hoy va Que exageración De verdad Se han pasado Un poco Me he puesto Mamado No sé por qué Me han dado Algo Como un buff Al matarlo Te pones Muy Loki Vamos a Explorar El 90% De la gracia De estos juegos Es explorar Por ahí Son medio RPG Medio sandbox Un poco Rollo Skye Y eso No sé Soy vikingo Así que seguramente Sabré nadar Pero no me la voy a jugar ¿Sabes? Me imagino que esto Es como una isla Que es en plan El tutorial Y está como Encho para que no Pueda salir de aquí Hasta que no Hace las misiones Ah Que puedes lanzar Cosas Con las armas Oh Interesante Vale Vamos a ponernos Nuestra arma Vale tío Me ha dado Este Casi que aguanta Más este Que el boss De antes Jolines Está Mamado A ver Y Que cosas tenemos Por aquí Fecha de madera Pero no tenemos Arco Tenemos que construir Uno Resina De al Vamos a ver Solo Consumibles Voy a comer Unos champiñones Les champiñones Vale Las ruedas También se pueden Fabricar Por lo visto Vale Tengo que Cambiar La sensibilidad Un pelín Vale Vamos a volver A donde la piedra Esa Extraña Helya O Ve No Sin Cos L Esto huele a vos Esto huele a vos Parkour Hardcore Mira, inteligencia artificial ¡Ja, ja! 2020 ¡Ay, qué! Me caigo, carajo Me vuelves Muy Loki Mamma mía ¡Uf! ¡Pierna humana! ¡Pierna humana! Arma legendaria 50 de daño de ataque Estamos locos There was a just master Yet Arraim still betrayed her He sailed Nagelfar to Midgard With the Queen of Death's entire Draugr army Crowded upon its decks As commanded But once he arrived He pledged loyalty to Loki instead Vale Pues nada, todo bien Para que vamos a usar armas Y podemos usar piernas humanas Sí, sí, un poquito ¡Champiño! ¡Champiño! Ay, no puedo cogerlos ¿Por qué? Pero tiene muy poca durabilidad Vale, vale Es en plan Un arma Pausada un rato Rollo Zelda Verdos de Wild Me ha tumbado Ay, que no tengo arma Que no tengo Arma Hay humanos Como Humanos como Locos ¿Vale? Rollo que Loki Les ha manipulado Están Y le han dado Como su alianza ¿No? Y luego hay como Draugr De estos tipo Skyrim Que te atacan así sin más No sé Es un poco lío Pero bueno De momento bien Nos Draugr Da menos miedo También es verdad A ver Algo por aquí Tiene pinta En el Ragnarok No En el Ragnarok Es Loki el malo Cabeza de Draugr Claro que sí En el Ragnarok Es Loki el que lo causa Se termina de volver Loki Y causa el fin del mundo Bueno También tiene razón También tiene razón Madre mía Que epiquísimo Epiquísimo Subir de nivel Fajín de cuero Vale Así que te dan recetas También al subir de nivel Interesante Pero bueno Pero bueno Digamos que dentro De la historia del juego Nosotros somos el bueno Y Loki el malo Nos han revivido De De la muerte Para luchar contra Loki Te vuelves Muy Loki Ojo La estamina Eso es la estamina Lo de abajo Porque no se recupera A ver Ahora solo puedo subir De uno en uno Los puntos Del Hel Del Hel Me sacaron del Hel Esto lo dicen al principio Sí Dice Deberías estrenar el Valhalla Como gran guerrero Pero Ha sido del Hel Hal 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 Porque Loki Está haciendo de las suyas O bueno Yo que sé Algo así Además te resucita Heindal En plan Igual Si yo va a saber Que eso era vos Me había preparado un poco Encima tiene minions El cabrón Me voy a tirarme una runa O algo No sé qué hacen Nada, nada Los auténticos vikingos Van al pecho descubierto Hombre Ay Que hace parry el box Pero bueno ¡Ja! Yo también hago parry Chaval Hostias Me ha hecho combo Combo breaker Buena Metal supremo Metal supremo Mineral Derivado del rocío De Yggdrasil De los estanques Del Interesante El pedazo de arma Del colega Pero está medio rota Aunque igual la puedo arreglar Ahí ahora en el Y esto es un arma también La cabeza esta Gran martillo de madera Gran martillo de madera ¡Hola! ¡Espadoncio! Hay algunas rocas que se pueden romper Y otras no Me imagino que las que son rollo mineral Son las que se pueden romper Pero Te vuelves Muy loqui ¡Ahora hay música! Sí, se ha reparado Guay A ver si podemos crear algo A ver ¡Ay! Podemos hacer armadura de cuero O arnés de cuero Brazales no Porque tenemos unos ya ¿No? ¿Bronce con cobre y piedra? Ok Ok Vamos a hacernos la armadura Yo creo Por no llevar los pechotes Ahí al aire Venda Balsa Ok Balsa Ahora pone la música Ahora que ya se acaba la acción Parece más una balsa Para cruzar cosas pequeñas Vale, ya está en el tutorial A ver si la frente El tutorial Porque Antes se verificaba Más fácil que ahora Ten en cuenta Que llevo casi 15 años En YouTube Y había una época En la que YouTube No era tan grande Y era más fácil verificarse No sé qué hacer con esto, tío Me lo pongo aquí Vamos Pregúntame lo que quieras Aquí Bastante Lo que pasa es que Esto es un hobby Más que nada Entonces no estoy todos los días Ni Ni nada por el estilo Pero llevo ya varios años Haciendo Haciendo streams A veces estoy Unos meses que no hago Pero bueno Por lo general Ahora con todo esto Del confinamiento Pues más No, es lógico Oh Señores Enfadaos Igual me debería hacer el arco Pero bueno Hoy va Madre mía Le he cortado la cabeza Le he cortado la cabeza Joder Esto es flecha gratis también Flecha gratis Toma Toma Casi que me gustaba más Ir con la maza Porque me puedo defender Con esto me defiendo Un mojón Eh, eh Pero que se dio eso, tío Que le ha Que le metió Ahora sí Le metió un pinchazo Bueno, tío Lagarto cocinado Madre mía Quizás debería investigar La isla Antes de irme Por si hay alguna cosa chula Pero me da muchísima pereza Así que vámonos Menú radial F Sí, sí Pues nada Vámonos En el bolsillo mágico En el bolsillo mágico Vaya pantalla de carga Así que no es mundo abierto real Bueno Tus sueños Ahora en realidad Se ha petado Se ha petado Se ha petado Es una señora ¿Hola? Vale ¿Puedo hablar con ella? Ahora Para servirte Que sí Venga Ajá 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 El herrero No sé qué Vale Vamos a ver El herrero Técnicamente El juego también Ahora se le caen Todos los frames Aquí No sé, tío Mira esos rayos Mira esos rayetes Esos rayos De Dios Que está luchando ahí Pero bueno, tío Aquí la gente No está tranquila Nunca Bueno Es el fin del mundo Normal No tengo ni idea Tío Yo no estoy Tan metido En eso Lo único que te puedo decir Que todo depende De cuánta gente Te vea ¿Sabes? Porque aquí Es Todo suscripciones Y donaciones Y eso De anuncios Y tal Es rollo Céntimos Regular Me da regular Sí, ya Mira Me va a regular A ver No va mal Pero No sé Teniendo en cuenta Que es un real Me esperaba Que fuera un poco mejor El juego ¿Sabes? Y me da Algunos fallos Algunas Algunas texturas Ahí A lo mejor Si te fijas Ahí lo ves En el agua Del fondo No está muy bien Ocimizado También te digo Que lo podrían En plan Oh, hemos cogido El juego este Que sabotearon Y que lo hemos terminado Somos La leche Y pensaba Que iban a hacer Una cosa un poco Más tocha No está mal Para lo que es el juego Pero Me esperaba Una cosa más tocha ¿Sabes? Nada De todas formas Si te interesa Todo esto de streamer Y tal Te recomiendo Un canal en youtube Que hay que se llama La cueva de patch Que hace tutoriales Y guías Y cosas de estas De streamer Y te habla Sobre cómo conseguir El afiliado Y todo eso Pásate Además es Conocido mío Patch Y te Seguro que te sirve ¿Vale? Porque a mí me ha servido Me ha dado bastantes pistas También Las texturas estaban bien Sí, seguramente Que si lo bajo Un poco Mejore Un poco Tengo la 1660 super Y va a regular A veces peta Me imagino Que por el tema De la niebla Y tal Ajustes Vamos a echar un vistazo He bajado El anti-aliasing Que es lo que más suele petar Y Podemos bajar Este un poco El post-procesamiento Y la